...terrenos de San Marcos durante su campaña electoral. Ahora tiene que cumplir la promesa. El tema es cómo va a ser con el intercambio vial en esa zona. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, denegó la licencia institucional solicitada por la Universidad Privada, Juan Pablo II. Esta casa de estudios está vinculada al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. La Universidad Juan Pablo II, vinculada al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, se suma a la lista de casas de estudios cuyas solicitudes de licenciamiento han sido denegadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Otra casa de estudio que tampoco recibió el licenciamiento de la SUNEDU fue la Universidad Privada de la Selva Peruana, con sede en Iquitos. Las razones por las cuales se ha denegado es que las universidades no han logrado no se ha verificado el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Hay ocho condiciones básicas de calidad vinculadas con infraestructura, con planeamiento o gestión documentaria destinada a la calidad, docentes, investigación, servicios complementarios a los egresados y a los estudiantes, entre otros aspectos. Juan Pablo II cuenta con 930 estudiantes, mientras que la Privada de la Selva con poco más de mil. Todos ellos recibirán apoyo y asesoramiento para que puedan culminar sus estudios en otras universidades. SUNEDU además brinda un plazo máximo de dos años para que los estudiantes puedan terminar con sus actividades académicas. Esto quiere decir, por ejemplo, que los estudiantes que están en el último ciclo, penúltimo ciclo, tengan la opción de concluir sus estudios. SUNEDU va a reconocer o a registrar los títulos y los grados que emita la universidad. Con estos dos rechazos de licenciamiento suman 16 las universidades que no fueron aprobadas por la SUNEDU. A la fecha hay 80 universidades licenciadas, hay 16 universidades a las que se les ha denegado el licenciamiento y aún está pendiente de evaluar 10 universidades públicas y 39 universidades privadas. Sobre el pedido de la Comisión de Educación del Congreso de Investigar a la SUNEDU, el vocero de esta entidad, Daniel Navarro, se mostró en contra de esta propuesta. Este tipo de solicitudes podrían distraer un poco la idea o la noción de la opinión pública de lo que SUNEDU hace. Nosotros estamos concentrados en una labor. A fines de año se terminaría de evaluar a todas las universidades del país que han solicitado licenciamiento.